¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y tristemente, no continuamos en donde nos quedamos en el episodio anterior Y tengo tal vez que dar la noticia, la peor noticia que haya dado en Epsilon ¿Saben ustedes que han pasado muchas desgracias en Epsilon? Pero esta es la madre de las desgracias, señora desgracia para ustedes Y para mí y para todo el mundo, la más grande de todas las desgracias es que Epsilon ha muerto Yo sé que se sienten como si hubieran viajado en el tiempo Porque ahorita estoy en la casa de invierno Están todavía los árboles navideños que se suponía Yo recuerdo ya los había quitado Y en fin, un montón de cosas que había hecho Pero bueno, déjenme les comento qué es lo que pasó Traté de abrir Epsilon Y ya no sirve Traté de abrir el punto en el que me quedé Y no sé qué le pasó a la partida la última vez que entré Que ya no quiso jalar y ya no abre la partida No sé qué rayos sucedió Lo único que me apareció fue una notificación de que Alguno de los mods que puse en Epsilon se había actualizado Pero no creo que eso tenga absolutamente nada que ver Porque ahorita estoy en Epsilon otra vez Pero estoy en un punto atrás en el tiempo Es como si hubiéramos viajado unos 4 o 3 meses al pasado Antes de matar a todos los jefes Aquí en este punto lo que tengo es Ah, no, ya lo tengo aquí agarrado Tengo a Clorofilo Que bueno Después de haberlo convertido en diamante Si recuerdan hicimos un episodio en el que lo convertimos en diamante Y ahí está el pobrecito Desolado y desamparado Pero todos mis demás logros se han echado a perder No está el portal Alender Todavía no lo he encontrado en este punto No tengo mi Pegaso No tengo tampoco mi pequeño dragón Y no sé qué más tenga A ver, déjenme voy a la casa Normal, porque aquí está la casa de invierno Que por cierto Ah, carajo ¿Qué acaba de pasar? Me acabo de buggear ahí ¿Se dieron cuenta? Bueno Oye, mira, ¿qué es esto? Esto no recuerdo Bueno Un montón de cosas que Que hay aquí que no No puedo reconocer Miren, aquí está La cebra Y está Cowboy Que todavía Obviamente Todavía no tengo A mi Pegaso Está la parte de las escaleras Que si se recuerdan Una vez aparecieron unos troles Que me trolearon mi casa Y la destruyeron No tengo la estatua De ninguno De los mobs Que he destruido Solamente el de este Que no sirve para nada Por lo tanto Mi esqueletal Bow Que tenía El que disparaba rápido Ya no existe El que tengo es este Que es el de Wither Y bueno En fin ¡Ah! ¡Qué cosas! En serio Que qué mala suerte tengo Que Epsilon Se haya Echado a perder Y es que Tal vez Lo que pudo haber causado Que se descompusiera Esto tal cual Así que tú digas Es un episodio más de Epsilon Pues sí lo es Pero técnicamente Es más para Para aclararles El por qué Ya no he subido Epsilon Ya me aburrí De 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 esperar De tratar de hacerlo funcionar Y Y no se ha podido Simplemente Así que hago este video Para informarles Que Epsilon Ha muerto Regresamos a este punto Pero yo creo que Lo que voy a hacer Es como que Hacer de cuenta Que continuó Desde donde me quedé En el episodio anterior Y yo creo que La mayoría de ustedes Estará de acuerdo En ese aspecto Sé que faltan las estatuas De todos los demás mobs Y aunque técnicamente En este punto No los he destruido Pero vamos a hacer De cuenta que sí La única desventaja Es que hay un mob Al que no voy a poder matar En esta serie Definitivamente No lo voy a poder matar Porque les digo Que lo que pudo haber Contribuido A que se echara a perder Y hasta se me están olvidando Las palabras Que se echara a perder La partida Original de Epsilon Es que La última vez Que lo guardé No estaba aquí En mi casa Estaba en Precacia La dimensión En la que Si se acuerdan Hay un montón De animales Extraños Y todos ellos Son asesinos Ahí es donde guardé La última vez La partida Buscando un objeto Que necesitaba Para invocar A uno de los jefes Que me faltaban Y bueno Se echó a perder Así que No pienso volver a Precacia No pienso arriesgarme A que se vuelva a echar A perder la partida Como la otra De hecho Si se fijan Aquí en este punto Todavía no la descubría No está ni siquiera El portal a Precacia No está el portal A la dimensión Al abismo No está Más que la dimensión A los Teletubbies Creo que es la única Que está Si Nada más está La de la dimensión De los Teletubbies Y eso es todo Que más Me falta por decirles Pues es que Es prácticamente todo Todo este tiempo Que no subí Epsilon Estuve tratando de conseguir Ese objeto Que es bastante complicado Y bueno Se echó a perder Epsilon Desgraciadamente Pero no se preocupen Que vamos a hacer Como que continuamos Desde el punto Donde nos quedamos En el episodio anterior Que les parece Si hacemos Como que no pasó nada Al cabo el pegazo Y todo eso Yo no lo utilizaba Así que vamos a comenzar De nuevo Hola que tal Habitantes del Planeta Gamer Como se encuentran El día de hoy Sean bienvenidos A un nuevo gameplay De Epsilon En Minecraft Y hagamos de cuenta Que continuamos Desde el punto Donde nos quedamos En el episodio anterior En donde Que hice En el episodio anterior Ya ni siquiera Me acuerdo eh Derroté a un jefe Si De hecho Creo que si derroté Al jefe De la dimensión Del cielo Eso es Claro Creo que eso es En lo que me quedé Derroté al jefe De la dimensión Del cielo Etc Es que paso Me acabo de quedar Bugueado aquí en la esquina Porque Esa es una falla De Minecraft Que tienen que controlar Y no es una falla De Epsilon Porque me pasa También en la En la serie De Descontrolanda En la serie De Descontrolanda Así que Nada Quiero ver Este es Clorofilo Se los presento Para los que no lo conozcan Es un asesino A sangre fría Completamente Es nivel 8 Es de diamante Pero dudo mucho Que eso le sea suficiente Para pelear Con mobs Más poderosos Que él Así que Lo que yo quiero hacer Es darle un flechazo A ese árbol Dejarlo Que me golpee Que llegue Clorofilo Y lo mate A él Y antes de Bueno Vamos a comenzar Este episodio Es que no se puede Terminar De Epsilon Hasta que Clorofilo No haya subido A su nivel Máximo Me pregunto Si ya pasó Por nivel Esmeralda No recuerdo Si ya pasó Por nivel Esmeralda Pero creo Que sí Y si no es así Bueno Después del nivel Diamante Sigue la Esmeralda Y el último De todos Es obsidiana Si no me equivoco Miren Aquí es donde Lo vamos a ver Aquí están Los niveles De Clorofilo Sí Aquí está Después del diamante Sigue la Esmeralda Y después Sigue la Obsidiana Que creo Que Clorofilo Ya era Esmeralda En la Creo que Clorofilo Ya era Esmeralda En el En el Epsilon Original Es que La última vez Que respaldé Esta es una partida Que yo tenía Respaldada Porque Siempre fui muy Precavido De bueno Que tal si un día Se echa a perder La partida Y de hecho Hasta se los comenté Que trataba yo De De dejar un respaldo Por si llegaba A ocurrir eso De que la partida Se echara a perder Y tenía yo Este respaldo Preparado Pero ya En los últimos episodios Olvidé respaldar Olvidé respaldar Por completo Y bueno Eso es lo que me sucede Por no haber Guardado Cuidado Clorofilo Échatelos A todos A todos A todos Bien 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 Mata 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 Cloro 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 Uno más ¿Cuánto le faltará? A ver Lo tenemos aquí Con ¿Qué pasó? ¿No se metió la pokebola? A ver Cloro Ven Ven para acá 1847 Y le falta mucho Para llegar a los 4400 Uf Entrenar a Clorofilo Es más cansado De lo que De lo que yo esperaba Entrenarlo Es Mucho Muy complicado Y curarle la vida Es todavía más complicado Porque necesito Un montón de flores Que en mi mochila Que tengo No traigo flores Ni modo Ni modo Puerquito Tú le vas a servir De alimento a Clorofilo Mátalo Cloro Bien El Cloro Nada más Se voltea Y le dice Hágase para allá Y muérase De paso Hazte para allá Igual podría matar Estos caballos No ¿Para qué? ¿Para qué? Igual después Se me mete la loquera De querer recuperar A mi Pegaso Y los voy a dejar Y los voy a dejar con vida Ahorita por lo pronto Saben Caballos Les acabo de salvar la vida A Clorofilo Les acaba de salvar la vida Así que Agradezcanle Esténle Eternamente Agradecidos A ver Mátalo Bien Una oveja menos Creo que matando ovejas No voy a progresar mucho En la vida Pero bueno Hagamos Todo lo que se pueda Cloro Mátalo Bien No le alcanzaron A pegar a Clorofilo Que es lo bueno Escucho un pato Por aquí ¿Acaso estoy Escuchando un pato? Aquí está Míralo Un pato Cloro Mátalo 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 Allá te lo he hecho Y lo matas Dale 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 Si lo alcanzas Si lo alcanzas Clorofilo Clorofilo ¿Pero qué te pasa? ¿Qué lentitud es esa? Necesitas un poquito Más de velocidad Mijo Un poquito más De velocidad Mijo Ándele Mate al puerco Mate al puerco Al puerco Pero se dan cuenta Que así nunca Voy a lograr Subir a Clorofilo Velo Velo Ahí Trabado Viendo Hacia la tierra No sé por qué Carajos Pero ya se quedó Ahí trabado El Clorofilo A ver si llegas Y lo matas Bien A ver este puerco También Mátalo De paso Así lo mató Ah mira Así lo mató A ver este de acá Te le transporta Te cloro Bien Mátase Bien Cuánto le queda Veamos cuánto le falta Igual Podría tomar La estrategia Ya mira 2500 Wow Creo que matar puercos Es mejor que matar ovejas Aquí hay otro puerco Cloro Ven De este lado Nunca hice un corral De puercos O si lo hice Ya ni sé Creo que nada más Hice corral de ovejas Porque lo que yo necesitaba Era Era cuero Ah carajo Ese de donde me salió Espérate 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 Cloro Mátalo Mátalo Cloro Si puedes Si puedes No me digas que te va a sonar Cloro No 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 Lo mato antes de que se suene A Clorofilo Ve nada más Estuvieron a punto de partírsela A ver florecita Florecita para Clorofilo Come Come Y come Y come De veras No hay algo que Le aumente más la salud A Clorofilo Que las Flores Debería haber alguna flor Que le suba más la vida Porque Así subirle La salud de dos en dos Está Está medio tardado A ver ¿Comes carne podrida De casualidad Cloro? No Carne podrida Carne podrida No A eso no le entra El Clorofilo Pero florecita Si Así que Vamos a agarrar estas Come 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 Creo que con esa salud Ahorita Por lo pronto Alcanzas a hacerla Cloro Se está haciendo de noche Vuelve a tu pokebola Porque ¿Qué pasó? No la tiene He empeorado mi puntería ¿Qué? Ya no se mete a la pokebola De veras Ahí está Ahora sí Vamos a la casa Vamos a descansar Y mañana es el otro día Para llegar Al nivel esmeralda Y posteriormente Al nivel obsidiana Que les digo que Epsilon No se puede terminar Hasta que no lleguemos Al nivel obsidiana Hasta que Clorofilo Es que Sería Sería yo un maestro Blokemón Muy malo Si no subiera Clorofilo Al nivel Que debe Mira Está este tipo Que tiene 40 de vida Y Clorofilo A ver Clorofilo ¿Cuánto baja De un golpe? Tiene 19 de daño Igual Si yo le alcanzo A bajar un poquito De vida a este tipo Él me va a querer golpear Bien Cloro Bien Se lo echó El Clorofilo A ver Échate a esta Échate a esta Se la echó de uno 19 baja De un solo golpe Clorofilo Y si le doy una espada Se supone que en teoría Debería bajar un poquito más Pero a ver Diamante 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 Solo tengo un diamante Que no tengo Aquí están los bloques Es que Olvido que mis demás diamantes Los tengo en bloques A ver Entonces agarramos esto así Esto así Vamos a construirle Una espada De Diamante Se la ponemos En su bonita mano A Clorofilo Que de hecho Tiene una de piedra Pero técnicamente Con la de diamante Debería hacer más daño ¿No? Técnicamente Ahora el asunto También es este Vean Ahorita tiene esto Que es tier 1 Damage update Y tengo estos Que son tier 2 Y es lo que siempre He tratado de hacer Ponérselos Pero no puedo No puedo ponérselos Vean No se le pone No sé por qué Pero no se le pone Y estos que son tier 3 Pues obviamente Mucho menos Así que creo que ahorita Por lo pronto Así lo he de dejar Mira está también este Que es tier 2 Salud tier 2 Tengo Creo que de salud En tier 2 No lo tengo A ver Cloro ¿Qué andas haciendo allá? ¿Quién te dio permiso De subirte? A ver Este No No se le pueden poner No sé por qué Pero bueno Clorofilo Sígueme Sígueme Porque eres un chico bueno Y listo para matar Porque aquí afuera Hay un montón de malditos Aquí afuera Hay un montón de malditos Mira Como este Por ejemplo ¡Ah! Que se murió De un solo guamazo Está este también Por ejemplo Que si te lo suenas Cloro Suena pero Bien De uno De uno solo Échatelo 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 Bien Ahora este Ahora este Mátalo 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 mientras yo lo distraigo Mátalo mientras yo lo Bien Todo está saliendo Como lo estoy planeando Perfectamente Ah 3200 Válgame Matar mobs Le ayuda mucho más A clorofilo Vente Vente acá A estos nomitos A los hobbits Mátalos a todos Mátalos a todos Bien Uno menos Otro menos Y aquí hay otro más Si de pronto Subo el volumen De la voz Es porque se sube Mucho el volumen En los audífonos Y por eso Por lo tanto Yo tengo que Gritar un poquito más Si no No se alcanza a escuchar Mi voz Porque siempre Es lo mismo Con estos tipos Vean acá Sonidos 75% No pues está bien El audio Creo yo Que está bien El audio Así A ver ¿Quién más? ¿Qué? Nadie más Le va a entrar A las patadas Con clorofilo ¿De veras? ¿Ya le tuvieron miedo? Uy para eso me servían Para eso me servían A ver clorofilo Una florecita Bien Voy a llevar otra Por si le llegan A dar un golpe Y también me tengo Que fijar muy bien Contra que mobs Lo pongo a pelear Porque si lo pongo A pelear con alguien Que no sea de su tamaño Igual clorofilo Podría Podría sufrir demasiado ¿No? Mira Ahí está Pégale cloro Bien Yo solo le tuve Que dar un flechazo Y con eso Le basta Y le sobra A clorofilo Para ser feliz Jole En serio Como que me acuerdo Que clorofilo Ya era esmeralda Pero Que desgraciada La suerte Que Que me traicionó Y me regresaron Desde este punto Igual Lo subimos ahorita Esmeralda Y ya después Lo subimos a A A obsidiana Que sería su nivel máximo Pero aún con todo Y eso Aunque clorofilo Fuera obsidiámana Estoy seguro Que no se puede Aventar un tiro Contra Contra los mobs Así un uno Contra uno No puede Es que estos mobs Son demasiado poderosos Clorofilo No se hizo pensado En semejante Poder de estos mobs Que bajan Una cantidad De vida O de sangre Exagerada Y este agujero ¿Qué onda? Este agujero ¿Qué pex? A ver Yo quiero ver Yo ¿Cómo llegaste aquí Clorofilo? ¿Qué velocidad? ¿Qué velocidad? Ve la mina Ve nada más ¿Qué tamaño de mina Se hicieron aquí? ¿Qué es esto? Aquí veo un fantasma Clorofilo Ven para acá Porque ese fantasma Así te anda torciendo Tengo aquí una ovejita Para que la mates Mátala Dale Dale Ahí dale Clorofilo ¿Pero a dónde vas Con una? Me lleva A ver Ya con eso Tres mil novecientos Necesito más mobs ¿Dónde están cuando los necesito? Señores mobs Ahí vas Ahí vas Bien Mueres Mueres Perfecto Lleva dos Y le faltaría con eso Cuatrocientos más Bueno Menos de cuatrocientos puntos Para super evolucionar Para mega evolucionar A esmeralda Uy Aquí hay otra ovejita Pero yo la verdad Preferiría que apareciera ¡Ah! Miren eso Que está allá Es la bruja de la luz Que no recuerdo Si en este punto De la historia Yo ya la había descubierto Creo que no Creo que en este punto De la historia Todavía no la descubría Igual ahorita Me voy a echar una vuelta Estoy redescubriendo En qué punto me quedé ¿Saben? Yo les había dicho Que este capítulo Más que nada Es como que informativo Como que informativo Para que se enteren ustedes La razón del por qué No subo No había subido Epsilon Muchos me lo estaban preguntando En los comentarios Y Igual podrían decir Ustedes Epsilon Pero por qué no avisaste Por las redes sociales O por No por los comentarios ¡Sí lo hice! Pero tampoco puedo Avisarles a todos ¿Saben? No se puede Es imposible Avisarles a todos Así que mejor lo hago A través de un video De Epsilon Para decirles La razón El por qué Todo se echó a perder Todo Todito Porco Muerte ¡Bien hecho! Bien hecho clorofilo ¿Ya? Con eso ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo De hacer? Creo que se acaba De resetear clorofilo ¿Eh? ¿No? ¿Nivel 9? ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Creo que acabo De hacer un truco No sé Vean Le faltaba experiencia Y ya subió A nivel 9 Eso significa ¡Ay! Pero su espada De diamante Desapareció Me lleva la cachetada Bueno Vámonos clorofilo Vente Vamos a subirte A nivel esmeralda Y con eso Terminar El episodio ¿Clorofilo? ¿Pero cómo le haces? Para teletransportarte Tan rápido ¿No? Eso es Eso es inimaginable Inimaginable No tiene acaso Transformación De esmeralda Por lo que Yo se la tengo Que crear Lo bueno es que Tengo ¿Cuántos? 15 de esmeralda Creo No, 35 Válgame Pensé que tenía Menos que eso Pero no Si tengo bastante Ahora Si mal no me Si mal no recuerdo Esto se hacía así Así Y luego ponías 4 aquí No Entonces creo que Es al revés Algo así Así Y así ¿De veras? Si no se hacía así Entonces ¿Cómo era? A ver Aquí lo tengo ¿Cómo se craftea? Ah, es al revés Ok Entonces más esmeraldas Igual a más felicidad Abrimos acá Clorofilo, me das permiso Gracias Aquí estamos Ponemos la cruz Con esmeraldas Y los diamantes Los ponemos aquí Y ya con eso Se crea el update El update de clorofilo Vamos a aventar esa pluma Por allá Y ponemos esto aquí Luego Ponemos esto por acá Y ahí está El clorofilo de esmeralda Que creo que ya era De esmeralda clorofilo De verdad Como que yo me acuerdo No estoy muy seguro Pero como que me acuerdo Que si Clorofilo Ya había llegado A nivel esmeralda Lo bueno es que aquí Guardo la comida de cloro ¿Ven? Soy un buen entrenador Bloquemón Se los dije Si aquí tengo la comida Para mis bloquemones Come, 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 come Hasta que se te llene La salud Listo Solo le falta Un nivel a clorofilo Y con eso Se dará por servido Pero eso Lo dejaremos para después Ahorita por lo pronto Él se tiene que ir A dormir Se tiene que ir a dormir Y por último Por último Por último Me acabo de dar cuenta De una cosa Que por suerte Mis cinco gemas De oscuridad Siguen aquí Cinco gemas Que había conseguido Están en este lugar Eso significa Que puedo craftearme Otra espada De Oscuridad Y dirán ustedes Pero Epsilon ¿Para qué carajos Quieres otra espada De oscuridad? Oh Permítanme un momento Y todas sus dudas Serán aclaradas Voy a dejar aquí Todo lo que no me sirve Como esto, esto y esto Al cabo ya ahorita En este punto No me interesa Organizar las cosas Lo que me interesa Es terminar ya Lo que me interesa Es terminar ya bien Sin que se me vaya A volver A buggear Epsilon A ver Aquí saco Dos gemas de agua Saco dos gemas de fuego Ve Aquí tenía nada más Cinco gemas de fuego Y según yo recuerdo Tenía un montón Tenía como Veintitantas gemas de fuego Pero bueno Gajes del oficio Ponemos aquí Dos palitos de estos Sacamos una espada de fuego Sacamos una espada de agua Y si se preguntan ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno Hay un jefe Del cual yo no me acordaba Pero ese jefe Es parte del mod Que Incluye estas Bonitas Y resplandecientes espadas Las pones Las tres Y aparece Este huevo Vi nada más Se llama Aparecer Stinger Stinger No sé que sea eso Pero supongo que será el jefe Según cuando descargué ese mod Yo me acuerdo que decían que había un jefe Y es ese Con ese huevo se invoca Y Como Debería ser Técnicamente El jefe más poderoso De todo Epsilon Me voy a alejar Un poquito de este sitio Voy a hacer lo que hice la otra vez En episodios anteriores Voy a invocar el jefe Aquí a medio pueblo Para que se los cargue el payaso Todos Oiga Soy una buena persona Que vine a invocar un jefe Justo aquí Vas Que carajo Este no es Me acaban De engañar Créanme que ese no es el jefe Y se murió Pero que Caca de jefe Fue ese Que es lo que me está haciendo Veneno Y eso fue todo De verdad Eso fue todo Se acaba de morir Vean Yo ni siquiera lo golpeé Creo que con el puro encantamiento De espinas en mi armadura Se murió Con eso fue todo No sé No sé Necesito un momento Para meditar en esto Que fue lo que sucedió A lo mejor Saben Una de esas típicas fallas De que el mod Se encimó un mod Sobre otro Y tal vez el jefe Quedó bugueado Lo que se tenía que invocar Como un jefe Tal vez Quedó atrapado O fue reemplazado Por algún mod De un De alguno De algún otro De los mods Y por eso desapareció No sé Pudiera sacar muchas conclusiones Pero de que eso Fue muy raro Créanme que fue Bastante raro A ver Yo no me voy a quedar Con ese mal sabor de boca Créanmelo Que no pienso Quedarme con ese mal sabor De boca Así que Voy a tratar de conseguir algo Que no conseguí antes Y es Ir al infierno Bueno Ir al nether Porque no es el infierno Bueno si es el infierno De minecraft Pero bueno Aquí se llama nether Voy a ir al nether Y voy a invocar Al super Mega Wither Que no me acuerdo bien Como se llama Pero lo voy a invocar No me digas Que te vas a buggear No me digas Que te vas a buggear Como en precacia Descargando el terreno Ok Si aparecí Aparecí Y al parecer Todo está bien Se está trabando esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ey esperen 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 Que se está lagueando Pausa Pausa por un momento A ver si se deja De laguear Este asunto Quito la pausa Y ¿Pero qué? ¿Por qué? Rayos Se está buggeando esto No sé ni cómo Maté ese mob Pero bueno Lo maté Salgamos de aquí Un vuelo Y avanzamos Estoy bien buggeado Estoy bien lagueado Aquí ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Saben qué? Creo que No sé Esto es señal De que Epsilon ya Ha terminado ¿Ya lo vas a terminar hoy Epsilon? No Voy a salir del Nether Yo quería invocar Créanme que tenía muchas ganas De invocar a ese Wither Antes de Desaparecer Espero que en el Ender No pase lo mismo Porque si pasa lo mismo En el Ender Pues no voy a poder Terminar el episodio Destruyendo al Ender Dragon Sería muy triste ¿No? Que Que eso ocurriera Esperemos que no ¿Pero por qué se tarda tanto En cargar? Normalmente Normalmente no se tardaba Tanto en cargar Este asunto Y vean Descargando terreno Se tarda Una eternidad Les digo que Epsilon ya está Está fallando Por alguna razón Se actualizó uno De los mods Y la única forma De solucionarlo Sería comenzar Una partida nueva Desde cero Cosa que no voy a hacer Obviamente Porque Más de un año De Epsilon Si señores Más de un año De Epsilon En abril cumplió Un año Epsilon No pienso empezarlo Desde el principio Otra vez Pero si Habrá una segunda Temporada De Epsilon No se sientan Decepcionados Que habrá una segunda Temporada Este episodio Créanme que a mi Me ha decepcionado mucho Aunque me he divertido Recreando Epsilon Otra vez Me he divertido Pero me ha decepcionado Demasiado Y en vista De que no ha cargado El regreso a casa Voy a tener que despedir Aquí el episodio Esperando a que No sé Funcione Y si no funciona Tendré que dar Por finalizada La serie De Epsilon Lo siento mucho Si no funciona Para el siguiente Episodio No sé Qué hacer Déjenme ustedes En los comentarios Qué haremos Alguna opinión propia Si les gustó El video No se olviden De dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que estén Al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Es triste Lo sé Que Epsilon Haya fallado Y que haya muerto Pero Así es este trabajo Nos vemos la próxima Chao École Qué dijeron No se pongan tristes Que sigue funcionando Epsilon Así que Habrá otro episodio Más de Epsilon Estén al pendiente Para cuando salga El siguiente episodio Que posiblemente Sea el último No estoy seguro Pero muy probablemente Si lo sea Nos vemos la próxima Ahora sí Ya me despido De verdad Chao No me dispares Que estoy triste Porque ya está a punto De terminarse Epsilon Hombre ¿Y tú por qué Pareces Yeti Si en realidad eres Una especie de Blade raro Muere Muere Pobre idiota ¿Y tú por qué Más de Engulo Número ¿Por qué ¡Gracias!